Conectase ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Las seccionales de Girón y Socorro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el programa Nuevos Talentos invitan a participar en el tercer concurso y exposición fotográfica 2013 Patrimonio Arquitectónico Casco Antiguo. El concurso es enviar la fotografía que tomen de los diferentes sitios arquitectónicos de los cascos antiguos de Girón, Barichara, Socorro y de Bucaramanga estamos con el Centro Cultural del Oriente. La única fotografía que se puede tomar del municipio de Bucaramanga es el Centro Cultural del Oriente Colombiano. Es una invitación para todas las personas jóvenes, aquellos que les gusta la fotografía, el video, todo lo relacionado con el arte para que se atrevan a mostrarle al mundo que Santander tiene muchas cosas para explorar. Más información en el 646-4928 o en la Cámara de Comercio seccional Girón.